RADAR DE NOTICIAS REGIÓN SUR Santa Cruz Mañana fresca en Río Gallegos con un registro mínimo de 2 grados 4 décimas. El pronóstico indica para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos leves aumentando a regulares o fuertes del sector oeste hacia la tarde y una máxima estimada en 11 grados. La UMPA concursará 131 cargos docentes. El rector de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Ingeniero Hugo Rojas, informó ayer que la sustanciación de los 131 cargos comprendidos en el último llamado concursos docentes se realizará del 9 al 17 de abril en Río Gallegos y consideró que este proceso tendrá un alto impacto institucional, dado que se espera que el total de la planta docente concursada de la Casa de Altos Estudios supere el 90%. Esos 90 cargos de auxiliares representan el 74% del total de cargos que quedan sin concursar en la universidad, mientras que los 41 cargos de profesores constituyen el 56% de los puestos de ese subclaustro que aún están cubiertos en carácter interino, indicó el rector, quien destacó que este proceso se da en el marco de políticas que se vienen implementando en forma sostenida en la universidad, pero que han cobrado un impulso significativo a partir de la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo en 2017. En esos tres años, por ejemplo, se han sustanciado en total 450 cargos, se han efectivizado 450 cargos, 224 cargos en el año 2017, 125 del artículo 73, 99 cargos abiertos, 92 en el año 2018, más los 131 cargos y los 12 cargos pendientes de años anteriores que esperamos sustanciar en este proceso. 450 cargos en total, que representan el 41% del total de la planta académica, lo que da cuenta del esfuerzo institucional que la universidad está poniendo en busca de esos dos grandes objetivos. Por un lado, garantizar los derechos a los docentes de la estabilidad laboral, pero por otro lado, también brindar la calidad académica que la universidad debe brindar hacia la sociedad en general. Confirman para Semana Santa la decimoprimera edición del Rally de los Glaciares. Entre el jueves 18 y el sábado 20 de abril, se llevará a cabo la decimoprimera edición del Rally de los Glaciares de Autos Antiguos, organizado por la Asociación de Amigos de Autos Antiguos de El Calafate, que comprende un recorrido de ida y vuelta hasta el Chaltén. El evento comenzará el jueves 18 con las inscripciones definitivas, y el viernes 19, a partir de las 10 de la mañana, se hará la concentración y la alargada de la primera etapa. El sábado 20, nuevamente a partir de las 10, será la concentración en el Chaltén, para realizar la segunda etapa hasta el Calafate, pasando por la Leona. El costo de la inscripción para un vehículo con piloto y navegante se fijó en 1.700 pesos, y habrá un cupo total de 30 autos. Para radar Región Sur, Leandro Cabezuelo, desde FM Umpa. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Jueves soleado en la isla de Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas. En Puerto Argentino, la máxima pronosticada para hoy es de 15 grados, con vientos leves de direcciones variables. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego presenta en Milán, resultados de una investigación sobre derrames de hidrocarburos en las costas del sur, en el marco de un programa de desarrollo de aplicaciones para la misión Saocón de la CONAE. El equipo fue dirigido por el doctor Daniel Fernández, director del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, y codirigido por el docente investigador doctor Fernando Robarro, quien nos brinda detalles de la publicación y de la presentación en Italia. Es un proyecto de investigación que empezó en fines de 2016, fue aprobado, y presentamos este proyecto para detectar derrames de hidrocarburos en la costa folina, esencialmente en la desempeñada de Magallán. La cosa fue adelante, el proyecto fue aceptado, la CONAE nos financió el proyecto, pudimos trabajar durante dos años, avanzó esta colaboración con la Facultad de Ingeniería de la UBA, y avanzando, bueno, pudimos desarrollando esta aplicación que a futuro pudiese correrse sobre las imágenes que generase el Saocón. Bueno, en este momento el Saocón ya está trabajando, está generando imágenes, ya se difundieron algunas públicamente. Las imágenes menciono que se reciben acá en una de las tantas estaciones de receptores, esta es la estación de Toluín, aquí en Tierra del Fuego, pero por ahora se procesan en Córdoba. La idea posterior es tratar de continuar, no solo con la detección, sino con el seguimiento de RAM. Y bueno, un momento complicado como este, justamente publicar a nivel internacional, es bueno, porque se muestra que en la Argentina todavía se hace investigación, tanto en investigación aplicada como en investigación privada. En Ushuaia, hoy 28 de marzo, se conmemora el Día de la Autonomía Municipal. En el marco de esta celebración, el municipio, por medio de la Secretaría Legal y Técnica, presentó la Carta Orgánica Municipal en versiones inclusiva. La Carta Orgánica, que ya fue editada y distribuida con las ediciones Rústica y Especial, prontamente será presentada también en edición infantil. Informó para Radar de Noticias Sur, Elizabeth Furlano, en la Operación Técnica Noelia Manjín. Una producción de las radios universitarias de las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Integrantes de Garuna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.